El empresario y activista Claudio X. González criticó duramente al gobierno de Enrique Peña Nieto señalando la corrupción que existe en la presidencia de la república. 26 días más tarde le llegaron 9 auditorías fiscales y posteriormente hubo al menos otras dos revisiones tributarias más, reveló este miércoles el diario The New York Times. Tremenda cosa. González Guajardo, que en los últimos años ha encabezado proyectos sociales como Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y Mexicanos primero, fue objeto este año de auditorías fiscales y el año pasado fue blanco de intentos para espiarlo con el malware Pegasus, un sistema adquirido por dependencias del gobierno federal. El pasado 1 de febrero acudió a la Universidad Iberoamericana a compartir una conferencia donde señaló que de existir un salón de la infamia de la corrupción nacional, en este deberían aparecer el presidente de la república y diversos gobernadores y exgobernadores. Semanas más tarde, el 27 de febrero, las autoridades fiscales anunciaron 9 auditorías relacionadas con 5 organizaciones que habían sido fundadas o dirigidas por González Guajardo en los últimos 20 años, dijo el Times. Tremenda cosa. El diario apuntó que González Guajardo pidió a un experto que calculara las probabilidades de tener 5 auditorías que ocurrieran aleatoriamente un mismo día. La respuesta que obtuvo la probabilidad era de 0.0000000000000000002.4%, dijo el Times. Y bueno, ahí les pondré el numerito para que vean la probabilidad de que te echen 5 auditorías, pero ahí le echaron 10. O sea que, como diría Carmen Aristegui, ya sabemos cuál es la mano que mece la cuna. Además de las auditorías fiscales, Claudio X. González y los periodistas que trabajan en mexicanos contra la corrupción y la impunidad, han sido objeto de supuestos intentos por hackear sus teléfonos celulares y ser espiados. Hoy, el vocero de la presidencia de la república dice que no tienen nada que ver. Qué raro, qué raro que el PRI, la presidencia y todos estos se laven las manos y siempre terminen diciendo, no tuvimos nada que ver. La verdad histórica es que no tuvimos nada que ver. Pues bueno, ahí lo tienen. Criticó a Enrique Peña Tonto y a su gobierno y unos días después, tómela, 10 auditorías fiscales a sus compañías. Tremenda cosa. Y él lo resume muy bien con una frase. Estamos asediados, dijo González en declaraciones publicadas por The New York Times. Si combates la corrupción, esta te combatirá a ti. No olvides suscribirte, RH Noticias. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México.